Música Llega el momento de la intimidad y consigo la preocupación que la mujer quede embarazada cuando así no lo tenía planificado Y es que escuche bien, durante el acto sexual existen muchas posibilidades que las precauciones tomadas fallen El anticonceptivo de emergencia es un método de control natal para prevenir el embarazo Después de un ataque o violación sexual, cuando un condón se rompe o un diafragma se sale de su lugar Cuando una mujer olvida tomar las píldoras anticonceptivas o quizás cuando no se utiliza ningún método El anticonceptivo de emergencia puede causar efectos secundarios La mayoría de ellos son leves, como fatiga, cambios en el sangrado menstrual, dolor de cabezas e incluso vómitos Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema Christopher Guevara, Acción 10 Para saber más acerca de los métodos anticonceptivos de emergencia Se encuentra ya aquí a mi lado la doctora Yelba Jarkin Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros Doctora, hablemos de los métodos anticonceptivos de emergencia Como su nombre lo dice, son precisamente cuando surge algo que no estaba previsto dentro de la relación sexual Pero, ¿cuáles son los cambios que estos métodos anticonceptivos generan en el cuerpo de la mujer? Bien, bien, así como lo dijiste, son métodos para, se utilizan cuando, no estabas utilizando un método ni antes ni en el momento Lo usaste, ¿verdad? Y tienen algunos efectos que son leves, como bien lo dijeron, cuando se presentan, cuando se toman por vía oral Por ejemplo, hay una intensificación si se tomaron píldoras combinadas y ocurren náuseas, vómitos, dolores de cabeza Pero también pueden haber efectos perjudiciales para la salud cuando están clasificados dentro de las categorías 2 y 3 de los criterios médicos de elegibilidad ¿Qué significa? Por ejemplo, si son mujeres que tenían algún problema y que hay que tener en cuenta cuáles van a ser los beneficios en contra de los riesgos, ¿verdad? Entonces, hay que valorar si ella, por ejemplo, tenía antecedentes de excedentes cerebrovasculares, si tiene insuficiencias venosas avanzadas O si tiene un cáncer cervicuterino diagnosticado ¿En estas circunstancias no son recomendados los métodos anticonceptivos de emergencia? Exactamente, en este caso, en el único momento en que se debe tener mucho cuidado, especialmente con aquellas mujeres que lo utilizan de forma constante Es decir, que se lo dejan como que si fuese un método anticonceptivo No están contraindicados, por ejemplo, si se utilizan como deberían una vez, ¿verdad? Tuviste una relación sexual sin protección y te los tomaste Pero si lo estás utilizando de forma continua, constante, como método anticonceptivo Entonces, sí pueden ser perjudiciales para la salud Ahora, a largo plazo, precisamente, perjudican ¿Qué tipo de perjuicio se genera con el consumo continuo de estas píldoras o de estos métodos? Simplemente exacerbar algunos de los problemas que acabamos de mencionar O, digamos, darte un proceso muchísimo más intenso Por ejemplo, mujeres que tienen el uso constante de este tipo de anticonceptivos Podrían producirles irregularidades en su menstruación Y fallas de método, por supuesto En todo su ciclo, ¿podrías quedar embarazada si utilizas este tipo de método como método anticonceptivo regular? Exactamente O sea, que deja de tener un... La eficacia que se espera El propósito Exactamente Deja de ser efectivo porque entonces lo estás utilizando de manera inadecuada Y eso puede conducir a que vayas a quedar embarazada, a ponerte en riesgo Porque los métodos anticonceptivos de este tipo tienen una eficacia determinada Tenemos una llamada telefónica, doctora, que me gustaría le diéramos pase Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Pues, lo que quería era para que le explicaras a todas estas niñas Que si ya tienen relación en sectores con los chavalos Que cada vez que tienen relaciones ellas se toman esa PPLF Y explíquenle por qué tan malo es Gracias Muy amable por su comentario, doctora Bueno, los métodos anticonceptivos de urgencia pueden ser utilizados en adolescentes O a cualquier edad, ¿verdad? Excepto el acetato diulipristral, que no se recomienda en menores de 18 años Pero el levonorgestrel Ahora, existe el mito de que solo los chavalos lo usan No es cierto Todo el mundo lo puede usar Cualquier persona, cualquier mujer lo podría utilizar ¿Qué perjudiciales son para los adolescentes? No tienen ningún efecto perjudicial Si se utilizan de forma adecuada Es decir, solamente en el caso que no estaban protegidos Pero no se deben de utilizar de forma constante Porque fallan Y porque acabamos de mencionar que pueden tener efectos perjudiciales para la salud Si un chaval o una chavala inicia su vida sexual Lo más importante es que reciba información Asesoramiento sobre el método anticonceptivo de manera regular Porque si ya usa un tratamiento, un anticonceptivo de manera regular Por supuesto, pues va a tener mayor seguridad y efectividad del método anticonceptivo Si utilizaste el método anticonceptivo de urgencia Por ejemplo, el levonorgestrel Un método anticonceptivo combinado Entonces hay que continuar ese uso de tabletas anticonceptivas de forma continua y regular Ya sea microginol, cualquiera de las marcas que hay en el mercado Ahora, exactamente Estos anticonceptivos son de venta libre Uno puede ir a una farmacia y solicitar una PPMS Ahora, ¿esto debería de ser así? ¿O realmente tu ginecólogo debería de indicarte qué tipo de pastilla para la mañana siguiente O método anticonceptivo de emergencia debes tomar? Pues la verdad es que deberían de ser difundidos los que están a disposición en el mercado La estrategia sexual de salud sexual reproductiva de Nicaragua Establece que debe de existir en todas las unidades de salud la anticoncepción de urgencia Y se recomiendan más los que son de una sola dosis Por ejemplo, que solo tienen una hormona como los que llevan levonorgestrel Por los efectos gastrointestinales que son leves, ¿verdad? Entonces, la PPMS, por ejemplo Que ya casi ni le deberíamos decir así Pero bueno, así se llama el fármaco comercial Es levonorgestrel en dosis de 1.5 Mientras más temprano se tome, después de tener una relación sexual Es mayor su efectividad Y no da ningún efecto perjudicial a ninguna edad Y a ninguna persona, pues digamos, que sea contraindicada Todo el mundo lo debería decir Todo el mundo debería saber que existe, ¿verdad? Lo ideal es que la persona vaya y se tome un anticonceptivo regular Doctora, tenemos una llamada telefónica Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días Este, fíjese que mi hija, este, mucho usa esa de la mañana Y fíjese que ahora en un ultrasonido se le atrasa la regla Y ahora en un ultrasonido le sale que tiene muy inflamado el endometrio Y le da dolores Yo creo que es por esa pastilla Excelente pregunta, doctora Este es uno de los adversos, de los síntomas adversos Que genera el uso constante de este tipo de perceptivos Bueno, en realidad tendríamos que ver cuál es realmente el resultado del ultrasonido Si es una endometritis Puede ser que en realidad tenga una enfermedad inflamatoria pélvica Porque recordemos que el uso de este tipo de píldoras de urgencia No protegen de las infecciones de transmisión sexual y del VIH Entonces puede ser que en alguna de sus relaciones más bien Pudo haber adquirido clamidia o alguna otra bacteria que llega hasta arriba Migra hasta arriba y puede producir una enfermedad pélvica inflamatoria De hecho, los anticonceptivos de urgencia de ninguna manera producen inflamación Lo más que puede producir es una irregularidad menstrual ¿Verdad? Como lo vamos a decir Pero no producen inflamación y no producen ningún otro problema Así que tranquila Lo ideal es conversar con las adolescentes, con las chavalas Para que se protejan mejor Y no solamente del embarazo ¿Verdad? Que es el riesgo Sino también de las ITS, el VIH y el cáncer Que también se puede adquirir a través de la relación sexual Porque podemos adquirir virus de papiloma humano Entonces, lo más importante es utilizar condón Y la píldora de urgencia en el caso que se te rompe el condón Pues para eso lo tenés En el caso de que estabas utilizando anticonceptivos de uso regular Y de repente dejaste tres días de utilizarlo Entonces ahí entra en acción Y también recordemos que no solamente están las píldoras También están los dispositivos intrauterinos Que se utilizan en las primeras 120 horas Es decir, a los cinco días se puede insertar el DIU Y las píldoras de urgencia en los primeros cinco días Especialmente el levonorgestrel, que es la PPMS Actúa mejor en las primeras 72 horas Excelente, doctora Muchísimas gracias por esas recomendaciones Y también por hablarnos acerca de este método anticonceptivo de emergencia Y cuál debería o debe de ser su uso en las mujeres Ahora yo le doy traslado a las chicas del otro lado de estudio Ya para el cierre de la revista Adelante, muchachas ¡Gracias!